Oh, ¿hay alguien ahí? Un momento Ya casi he acabado de regar estas flores ¿Cómo que se estará regando? ¿Me se está echando un meo? Ya está, dijo ¡Se sacudió la nutria! ¿Qué hace, hombre? ¿Lo vieron? ¿Cómo que se sacudió? ¿Qué espanto, hermano? ¿Dónde está la regadera? Me estás rompiendo las flores No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té Con esas manos sucias después de sacudirtela Ni gracia, para mí no Pero Ya sabes, como son las cosas Cuando estés listo, pasa a la siguiente sala Bueno, bueno No, no, que le puedo ganar el nivel 1, gente Que le puedo ganar el nivel 1, que no pasa nada Que se puede ganarlo Comprar comida, eso estaría bueno Bueno, un intento más Un intento más, si no voy a comprar comida Que le puedo ganar el nivel 1, que no es tan difícil Salvo que después se transforme y haga una mega fusión No, no, men Deberías dejar la tarta de canela, dicen ahí El sartén ¡Oh, el sartén! Hay uno que me cura durante un poquito de tiempo, ¿no? Objeto Sartén Te has equipado la sartén quemada Creo que hay uno que me... Pero me gasto un turno Me cago en la hostia, tío Que tengo que aprovechar los golpes Creo que hay uno que me cura No me acuerdo cuál es Bueno, le voy a dar con la sartén ¡Pero qué mierda! 70, saca menos que el otro ¡Ojo! No, no, pero no puedo No puedo con esto Esto me mareó un montón ¡Pero la concha de Asgore! 158 Bueno, que es un poquito más, ¿eh? No puede ser No puede ser Que esto está súper tryhard 5, 5 de vida 5 de vida Me cago en la hostia de tu hermana Que tengo que comprarme un objeto Fuck, fuck No puede ser, gente Que estoy súper F No tiene oro para comprar comida No puede ser 157 Che, que saca bastante Está bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Excelente! Voy a seguir la bancando en 5 Miren, miren 121 Que esto no estuvo tan mal Rápido Rápido No, no Estoy en 1 Estoy en 1 de vida Bueno, bueno Que no hay más que comerme Tengo solamente un muñeco de nieve Esta partida ya está peleada Por 2, dicen Y tú te puedes confiar en ti El delantal creo que era el que te curaba Dice Juan ¿Es el delantal? ¿Es el delantal? Hay uno que me curaba un poquito Necesito ese Necesito ese Joder, tío Que voy a ponerme el delantal Voy a ponerme el delantal Te has equipado con el delantal Ahora A como me saque más Estoy al horno, ¿no? Porque me va a sacar un poco más, creo Bueno, bueno, bueno A ver, ¿eh? Lucha Asgore 156 Estoy bastante bien, ¿eh? Sack Sack Excelente Excelente Venga, Asgore Que te voy a patear el culo Asgore 157 Vamos Un cuarto de vida A la derecha, tío Que era a la derecha Macho, que era a la derecha Muévete Ya tengo más vida Esto está súper hard Súper difícil ¡Shit! ¡Ah! ¡Tres! ¡Me curó uno, gente! Lo puedo Puedo Que si me cura de aguro En 17 turnos Estoy Curado Al tope 18, tío Que me estoy pifeando mal Me chican a tocar acá Y estoy hasta el horno Estoy hasta el horno Oh Oh, Dios mío Tras de vida ¡No me curó! ¡No me curó! Acá, Asgore Bueno, bueno, bueno Que me falta menos Excelente ¿Cuatro de vida? ¡Cuatro de vida! Cada dos turnos me cura uno O sea que en 16 necesitamos Son 32 turnos En 32 turnos estaríamos curados Que yo creo que para ese momento Ya estamos comiendo A las 11 de la noche Pero no pasa nada No pasa nada No, que se le pifíe Que se le pifíe Bueno, mitad de vida Mitad de vida ¡Ah! ¡Shit! ¡No! ¡Ay! ¡Holy fuck! Hola, Nightbot Epico Leito Que estoy en uno Estoy en uno Que Asgore Mitad de vida, gente Mitad de vida Esto está súper difícil Nadie me enseñó a esto ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fuck! Estamos en dos Estamos en dos ¡Uh! Que esto está re picante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hola, Free! Que está súper picante Venga, venga Más de mitad de vida Que ya... ¿Dónde, dónde, dónde? No puede ser No puede ser Que no puede ser Que no puede ser ¡Oh! ¡No me curó! ¡No me curó! ¡Que si no puedo! ¡Que si me hace trampa el juego no puedo! 119 Ok, ok, ok Espectacular Espectacular Me curó uno Me curó uno ¡Uh! ¡Hola, Lauren! Esto está súper intenso 124 Venga, Asgore ¡No! ¡Este me tiene de hijo! ¡Este me tiene de hijo! ¡Este es súper difícil! ¡Ah! ¡Ah! ¡En dos! ¡En dos! ¡Dale, Asgore! ¡Pumba! 157 ¡Shit, shit, shit! ¡No! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Shit! ¡Oh! 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 ¡Que estoy en mucha presión! ¡Ja, ja, ja! Estoy chivando como un puerco Espero que voy a bajar un poco el aire Porque ¡Uh! Está intensísimo esto Está intensísimo Venga, Asgore Que tengo dos de vida, Asgore ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Que estoy en uno! ¡Que estoy en uno! Esto es... 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 104 ¿Qué va a ser? ¡Sí! ¡Sí! Dale, 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 dale No, no, este no Este no No puede ser No puede ser Bien, 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 bien Dos de vida Dos de vida Pero, pero... Asgore está sintiendo el terror Está sintiendo el terror Dale, Asgore Y eso que desperdicié ataques, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! Usa el medallón, me dicen ahí ¿Cuál es el medallón? No, no, no Pero este me da para curarme vida El delantal me da para curarme vida Ahí se le pifió No puedo creerlo 181 Estuvo bastante bien, ¿eh? Espectacular Espectacular, ¿eh? Espectacular ¡Ah! En verde le está como... ¡Oh! 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 Así que así es como... Es... ¿Qué le pasó? Le saqué 600 600 le saqué ¿Cómo le saqué 600? Que alguien me diga ¿Qué pasó? Equípate la daga ¿Qué quita más? Dicen ahí Pero, 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 esperen Que le saqué 692 de daño O sea, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? Recuerdo el día En el que mi hijo murió Joder, asco Que se tengo que ver, asco Que se no tengo nada que ver No lo puedo creer, tío Que esto... F por vos, leito ¿Por qué todo el subsuelo Perdió totalmente la esperanza? 2 de HDP Wey, dicen ahí Que tío, que esto es impresionante Una vez más Los humanos nos habían arrebatado el futuro En un ataque de ira Declaré la guerra Dije Que destruiría cualquier humano Que viniera aquí Usaría sus almas Para conseguir los poderes De un dios Y nos liberaría De esta terrible prisión Entonces Destruiría la humanidad Y dejaría a los monstruos Gobernar La superficie en paz Pronto Las esperanzas de la gente Volvieron Mi esposa Sin embargo Se disgustó con mis acciones Se fue de este lugar Para nunca volver a ser vista En realidad No busco el poder No quiero hacer daño a nadie Solo quería Que todos tuvieran esperanza Pero No puedo Soportarlo más Solo quiero ver A mi esposa Solo quiero ver A mi hijo Por favor Joven Esta guerra Ha durado demasiado tiempo Tú tienes el poder Toma mi alma Y abandona este mundo Maldito Este mundo maldito No mundo que sos maldito Te voy a perdonar Tío Que ya hemos peleado mucho Después de todo Lo que he hecho Para hacerte daño Preferirías Quedarte aquí abajo Y sufrir Que vivir felizmente En la superficie Humano Ah, pensé que iba a sonar El Sheeran No, me tira No, si será de China Bueno Humano Te prometo que Durante todo el tiempo Que permanezcas aquí Mi esposa y yo Cuidaremos de ti Lo mejor que podamos Podremos sentarnos En la sala de estar Contándonos historias Comiendo tarta de caramelo Podríamos ser como Como una familia Eh ¿Qué pasó? Oh Bobazo ¿Qué? ¿Se desintegró? ¿Qué? Me rompí el corazón What the fuck? No La flor del principio Idiota No has aprendido nada En este mundo Es matar o morir No, no me jodas No me jodas Que esta flor Mató al rey de Asgore No me jodas ¿Se cerró el juego? ¿Qué? ¿Me cerraron el juego? ¿La flor me cerró el juego? Es una joda, ¿no? No me jodas No me jodas Que tengo peleado uno Contra Asgore ¿Qué? ¿Qué está pasando? Flow y nivel 99 Mi mundo Espera, ¿tengo que grabar, gente? No sé si grabar Me parece que si grabo cago, ¿no? No, man, no Disney Vuelve a meterte Ah, estaba armado Menos mal Menos mal No sé, voy a salvar Voy a salvar la... ¿Qué? A ver, Flowey Que te voy a sacar los pétalos del culo Así te lo digo, Flowey Venga Soy yo, Flowey Sí, ya sé quién sos, Flowey Yo ya sé si te tengo pispiado hace tiempo Te estoy enormemente agradecido Vaya numerito has montado con ese vegestorio Sin ti nunca habría podido derrotarle Pero ahora Con tu ayuda A ver, Flowey Saca los cálculos, Flowey Si maté a Agor Y vos no podías matar a Agor Te puedo pelater el culo a vos, Flowey Que es lógica Estás muerto Y yo te tengo las almas Humanas Ah, para, 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 para Porque se hizo más fuerte, creo Creo que se hizo más fuerte Y me cago ahora, sí, ¿eh? Creo que con las almas humanas Se hizo más fuerte Vaya He estado vacío por tanto tiempo Se siente genial tener de nuevo Un alma dentro de mí Y me guinea el ojo Puede sentirla moverse Ah, que vas a sentir mi, mi, mi Ya sabes qué, en el, en el donde Te sientes marginado, ¿verdad? Bien, es perfecto Porque después de todo Solo tengo seis almas Y aún necesito una más Y mía no va a ser, ¿eh? Antes de volverme un dios Y entonces Con mis nuevos poderes Monstruos Humanos Todos Todos Les enseñaré El verdadero significado De este mundo Guerra, me dicen ahí Matala Venganza, flor de mierda Saca de los pétalos Los pétalos del culo, Flowey Que vas a soñar No haberme conocido O olvídate de escapar Tu archivo salvado Lo borré para siempre Pero no te preocupes Tu viejo amigo Flowey Ha preparado un reemplazo Para ti Salvaré sobre Esto está re demoníaco Salvaré sobre tu propia muerte Para que puedas verme cortarte En pedacitos Una vez Y otra Y otra ¿Saben qué me preocupa? Que si esto es verdad Hola, chale Bienvenido Si esta flor de mierda Si esta flor de mierda Es verdad Y me cagó el archivo guardado Yo no tengo Estaban dos de HP Y no tengo No tengo para curarme O sea Esto va a ser súper ultra tryhard Literal, eh ¿De verdad crees que puedes detenerme? ¿Puedes? ¿Sí? Que eres Idiota A ver Si esto es así A ver gente Si yo no puedo poner la grabada Y no puedo pasar esta parte F por esta partida Porque tengo dos de HP Espero que no se mantenga Que se me haya curado Y que Y que nada Que no sea así Porque si no Estoy hasta en las pelotas ¿Qué es eso? Es como una Que me va a comer No me puedo mover, eh No me puedo mover Voy a sacar el mouse Bueno, bueno Uy, uy, uy Qué bizarro No, no Mira lo que es esto ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? A ver que si me meto Si me meto en la boca Me mata, ¿no? Archivo salvado ¡No! ¡No! ¡Super tryhard! ¡Joder, tío!